Carolina Lanza ha sorprendido a sus seguidores luego de una intrigante publicación en sus redes sociales el pasado domingo. La periodista a través de su cuenta de Instagram escribió amando este 1808 2024 un día lleno de emociones. Despido esta semana con este último atardecer añadió en la publicación la presentadora del canal Hable Como Habla. Lanza reveló que está lista para dejar atrás una etapa de crecimiento y abrazar con fuerza lo que se viene. Salud por lo que está por llegar, expresó sin ahondar en lo escrito y dejando a todos sus seguidores con una curiosidad ante la publicación. Algunos internautas incluso han especulado sobre una posible salida de Carolina Lanza de la televisora HCH. No obstante, la guapa presentadora hondureña no ha revelado ningún aspecto que confirme esta conjetura de sus fans luego del misterioso posteo en su perfil social. Carolina Lanza es presentadora del noticiero matutino de HCH Televisión Digital, en cuya televisora ha forjado su trayectoria profesional como periodista. Carolina Lanza Navarro es uno de los rostros más reconocidos de la televisión hondureña. Su carisma y profesionalismo la han convertido en favorita en el medio periodístico, ganándose el cariño de la población hondureña.